Con una demostración colectiva del trabajo de hipoterapia que realizan los integrantes del Centro Ecuestre Tarapacá de la Escuela de Caballería Blindada, se dio inicio al programa 2012 de esta unidad del Ejército. El programa vigente desde el año 2004 en Iquique tiene un promedio de 25 pacientes al año, provenientes de organizaciones e instituciones que atienden a personas y menores con diversos grados de discapacidad. Y una de las acciones que hacemos en beneficio de la comunidad es poner nuestros medios, en este caso nuestros caballos, nuestras instalaciones al servicio de personas que los necesitan, de niños que son especiales, niños que son discapacitados en alguna medida y que nosotros podemos aportar con un granito de arena a que ellos puedan desplazarse de mejor forma, sean más felices. El aporte más importante de la hipoterapia está en el proceso de rehabilitación, es el equilibrio y la coordinación que se logra en el trabajo integral de niño y caballo, como lo esclarece la terapeuta especializada. Y generalmente lo bueno que tiene el caballo es que se mueve en tres dimensiones, muy similar a cómo se mueve el ser humano. Además tiene un montón de efectos fisiológicos, neurológicos, psicológicos, emocionales, en la cual puede apoyar en todo lo que es el trabajo de la rehabilitación y tomando el caballo como un aporte coterapéutico en el trabajo que se puedan realizar, sobre todo a nivel muscular, articular y también teniendo en cuenta un poco el trabajo emocional que puede significar para ello este trabajo. Mediante esta terapia se puede tratar con gran éxito enfermedades neurológicas, como lesiones o alteraciones del sistema nervioso central, como parálisis cerebral infantil, esclerosis múltiple, entre otros taumatismos, además de enfermedades vasculares. La rehabilitación es una rehabilitación de tipo comunitaria, por lo tanto el ejemplo que nos da el ejército, el ejemplo que nos da Covanil, el ejemplo que nos dan las distintas organizaciones, es eso lo que se quiere lograr hoy en día, una rehabilitación con la participación real y concreta de cada uno de los elementos que hoy en día están presentes en esta demostración. Esta es una técnica que nosotros tenemos que darle gracias al ejército de Chile que lo ha puesto en posición de la comunidad. Aquí están colegios nuestros como Flor del Inca, Covanil, la Teletón, con diversas instituciones de apoderados y de mamás que están organizadas con sus niños discapacitados. Y esto es un buen trabajo que se hace para ellos y lo hacen todos los días. Según los informes de los tratamientos de hipoterapia, también se destaca la inclusión de aspectos sensoriales, psicológicos, pedagógicos, mentales y sociales. Hacer cosas muy coloquiales, tal vez ir al baño, bañarme, son cosas que tal vez son muy pequeñas pero para mí son muy valiosas, ¿me entiendes? Siento más coordinación, siento más movimiento al andar en el caballo y eso es lo que me ha ayudado hipoterapia, porque también tengo ayuda de mis medicamentos y lo que me da Teletón las sesiones, pero hipoterapia ha sido muy importante y muy valiosa para mí porque no solamente me ayudan para mejorar mi calidad de vida sino que también interactúe con el caballo de una manera muy linda. La valoro enormemente porque a través de los años nos hemos dado cuenta cómo ha evolucionado el Javierito, favorablemente en su rehabilitación. Muy bien, excelente terapia. Hemos venido ya tres años con este, hemos ido a alto avance con la niña como le digo, un apoyo bien bueno porque son cosas que son difíciles de conseguir que no están a la mano de cualquier persona, cuesta conseguir un trabajo y un gran logro se logra con la hipoterapia. El Centro Ecuestre Tarapacá cuenta con 20 caballos destinados a la labor de hipoterapia con atención de una sesión semanal denominada trabajo grupal que generalmente culmina con la entrega de un terrón de azúcar o trozo de zanahoria al caballo como satisfacción por un trabajo compartido.